ese lodo cenagoso de esa maldad en donde nosotros creíamos que al principio era agradable andar con los amigos, andar con la caguama, andar presumiendo lo que no teníamos, a lo mejor presumiendo un dinero que ni siquiera teníamos, a lo mejor presumiendo habilidades que ni siquiera teníamos y el vicio nos hacía más valientes, más atrevidos, más no sé, más este valientes para enfrentar la vida y cuando se iba el vicio, cuando se iba ese efecto de la droga, empezábamos a sentir la soledad, la cobardía, el miedo, la indecisión y ahí estábamos todos los días enfrentando una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás y ahí estábamos luchando por sobrevivir en este mundo de maldad, hasta que cansados llegamos a los pies del Señor, cansados buscando una solución, buscando cómo la familia se perdía, buscando cómo los hijos llorando, la esposa preocupada dónde estaba, en fin, una necesidad tan tremenda y nosotros haciéndonos los valientes, creyendo que andando entre el vicio y la maldad, creyendo que dándole la espalda a Dios, podíamos serles, demostrar la valentía o ser hombres, cuando realmente éramos los más cobardes, porque no queríamos nada con Dios y un cobarde es el que no enfrenta su responsabilidad, un cobarde es el que no reconoce la necesidad de Dios, un cobarde es aquel que tiene miedo de enfrentar sus propios problemas, más que nada con Dios, entonces andando en esa vida desolada, triste y miserable, ahí nos tenía el enemigo con la patota y en el cuello y sin poder respirar y ni levantarnos, hasta que un día clamamos al Señor y el Señor fue misericordioso, nos levantó de lodos en agosto y nos sentó en las alturas espirituales, por eso tenemos que darle gracias a Dios, por su amor, por su paciencia, por su bondad y aquí en la palabra de Dios hay un versículo que me llama mucho la atención y este versículo está en el versículo 35 del capítulo, del capítulo 6 de Juan, este versículo dice de la siguiente manera, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, pues esa hambre y esa sed andábamos buscando en el mundo, en esas falsas amistades, en esos falsos amigos, que nada más nos querían explotar, que les picháramos las caguamas, que les picháramos la comida, que los sacáramos a pasear, con el dinero que, con el sudor de la frente, Dios nos había bendecido con un salario, y ahí andábamos nosotros errantes, andábamos nosotros ahí pidiendo misericordia, después de una trasnochada, después de una cruda tremenda, andábamos al día siguiente, no solamente con la necesidad espiritual, sino con la necesidad económica, porque todo lo desperdiciábamos, todo lo tirábamos en las caguamas, en el mundo, en el vicio, y ahí estaba la familia padeciendo necesidad, no había ni para los huevos, el chile, las tortillas, para el mandado no había, los huercos descalzos, y ahí andábamos nosotros, muy hombres y muy valientes, presumiendo lo que ni siquiera teníamos, mientras que la familia se moría de hambre, mientras que los hijos andaban ahí en la calle, mendigando, o arrimándose a alguien, a ver si le daba a alguien un taco, de veras que, una hambre tan espiritual, teníamos que ni cuenta, nos dábamos que estábamos muriendo, lentamente, en una tristeza y en una soledad, no nos dimos cuenta, que ese pan de vida, que esa agua viva, era Jesús de Nazaret, creíamos que el mundo, nos podía saciar, nos podía quitar esa hambre, y ahí andábamos, ahí andábamos presumiendo lo que no teníamos, y hoy en día, cuánta gente anda presumiendo lo que no tiene, ni lo que es realmente, nada más una fachada de valentía, una fachada de amor, una fachada de aceptación, y ahí anda la familia, con esa carencia del amor del padre, del amor de la madre, y todo por la ausencia de Dios en la familia y en el corazón.